Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros hasta este punto, hasta este momento, a quienes nos escriben y quienes están en el televisor cada día. Realmente veo con mucha preocupación y me despierta interés y de alguna forma mueve la esperanza de regulaciones en temas que causan tanto daño a nivel de salud. Es un asunto de salud pública lo que tiene que ver con la regulación. La regulación del uso de tabacos, el uso de los cigarrillos electrónicos, el uso de la cuca, que hay una ley que la prohíbe en los espacios públicos. A raíz de esta pandemia, que uno de los órganos que principalmente afecta, riñones, pulmones, glicemia. Pero enfocándome desde el punto de vista del daño que hace el consumo del tabaco, el uso de estos artefactos llamados juca, mayormente usados por la juventud, y ahora el llamado vaper, donde hay una preocupación importante de la sociedad médica, de neumología, los neumólogos en nuestro país. Y esta regulación que se busca desde el Ministerio de Salud de que se regularice mucho más el tema que tiene que ver con el uso del tabaco en la República Dominicana. Los vicios, como la gente conoce, esa manera incontrolable de tener un comportamiento en torno a algo que no puedes controlar, que no puedes tener esa fuerza de voluntad que te dice no lo voy a dejar de hacer, no voy a fumar cigarrillo, no voy a usar la juca, porque eso también se convierte en un vicio, voy a dejar de consumir, no puedo dejar de consumir alcohol, sin decir otras más adictivas como las drogas propiamente. Tengo una imagen ahí en pantalla, donde se plantean normativas que busquen frenar el consumo del tabaco desde el punto de vista industrial. Ahí está. El Ministerio de Salud Pública considera indiscutibles los efectos nocivos a la salud que genera el consumo de los productos del tabaco, y revela que trabaja en normativas dirigidas al control y su uso. Es tan fuerte que cuando usted compra un cigarrillo, te lo dice. Nosotros tenemos datos y hemos visto informaciones, la cantidad de muertes, señores, que genera el consumo de este producto. Pero aún así la gente no deja de consumirlo. A esto le hemos sumado la nueva modalidad, que ya tiene muchos años, que tiene que ver con el uso de estos cigarrillos electrónicos y las jucas en las discotecas, algunos restaurantes. Y hoy nos llamaba un amigo televidente en el parque, donde es un lugar para la familia, donde es un lugar de recreación, donde es un lugar público, donde es un lugar que usted no puede ir a hacer uso de su bendita juca. Además, hay una ley que prohíbe el uso de las mismas en espacios públicos. Yo le decía a Francis, bueno, pero aquí no se cumple la ley en muchos aspectos. La exdiputada Miledis Núñez, que fue quien sometió al Congreso y fue aprobada el uso en los lugares públicos de la misma. Señora, hay que recordar que aquí hubo gente que hizo manifestación que los jóvenes estaban en contra de la diputada Miledis Núñez por la prohibición de algo que les hace daño a ello y que se iban a quedar jóvenes sin trabajo, pero antes la juca no existía. Y se supone que de igual modo trabajaban o hacían lo que tenían que hacer. Una cantidad de jóvenes importantes en inicios de la pandemia murió porque tenían sus pulmones afectados. Porque tenían sus pulmones afectados por el uso incontrolable de este producto. Yo conozco muchachos que se pasan el día y que tienen en sus casas, no que la consumen en los lugares, en la discoteca y demás, que tienen en sus casas, en sus armarios, las juca. A veces encondidas de los padres. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y que lo decía cuando recibíamos la denuncia, creo que de un televidente, no se recuerdo si era de Manolo. Una de las cosas que yo decía que molesta es ver cómo hay gente, muchas gracias muchachos, ver cómo hay gente que sencillamente se deja llevar, señores de la moda. O sea, porque en los lugares se está fumando juca y llegó la moda de la juca, República Dominicana, un asunto que es de costumbre y de cultura del Medio Oriente y que llegó para este continente de América, los muchachones y las muchachonas tienen que fumar juca. Pero usted nunca en su vida le había puesto la mano a un cigarrillo, ni prenderlo sabía. Porque tal vez es entendible que una persona que consuma tabaco, que consuma tabaco, ya sea el cigarrillo o el tabaco propiamente, que ahora también está de moda, pero que supuestamente es menos dañino, si usted es de esos consumidores y hace una transición o usa las dos, es aceptable o entendible, vamos a decir, entendible, pero aceptable no es, entendible. Ahora, para una gente que en su vida nunca ha usado un bendito cigarrillo, y que usted ve a esos muchachos de 15, 16, 18, 20, y la edad media, entre los 30, 30 y pico, las muchachas y los muchachones, fumando esto, realmente lo que lo veo es como la estupidez humana, al punto en que podemos llegar, porque nos dejamos llevar de las modas, nos llevamos, bueno, y si se quiere, va de la mano, con ese comentario que hacía ayer, o sea, hacemos lo que hace la mayoría, o decimos lo que dice la mayoría, porque se ve bonito con la juca, con el trago, porque yo, exacto, eso es otra, si usted no es fumador, o usador de la juca esa, usted tiene que aguantarse el humo, que hay una prohibición, porque es ilegal, exacto, no, tú estás en un lugar público, en los bares y esas cosas, donde hacen, donde se vende la juca, y usted igualito la consume, sin tener que alar el cable, ¿cómo se llama? No sé, pero no se los vape, tampoco. Ajá, los vape, no sé, el pitillo que le dicen de alar la juca, usted igual la consume, igual que el que está ahí, teniendo en cuenta y partiendo de que fue prohibida, de que fue prohibida por el mismo tema, de que si yo no la consumo, yo no tengo por qué, porque usted está fumando su juca, y es un producto altamente dañino a sus pulmones, a su salud, que además genera un gasto y un problema de salud pública, y por eso es que se prohíbe, yo me veo afectada, porque sencillamente, porque usted quiere fumar juca, que en su vida nunca ha fumado cigarrillos, ni nada parecido, ni tabaco, pero usted tiene que fumar juca, porque todo el mundo fuma juca. Entonces me veo afectada, se ve afectada a mi familia, en lugares públicos, como los parques, donde yo quiero llevar a mi niño, y unos buenos para algo, para no decir buenos para nada, ellos tienen que hacer uso de eso, dañando a los demás en lugares públicos. Pero ahí entra el rol de las autoridades, y esas competencias que tienen para hacer cumplir la ley. La juca no es un pincho, la juca no es un aparatito que tú te pones en el oído que nadie te lo ve, ni el vapor. Es un aparato, un artículo, grande, que bota humo, que todo el mundo lo ve, y que las autoridades aparentemente no lo ven, o no les interesa cumplir con la ley, que es incautarlo en los lugares o establecimientos donde se está haciendo uso de este producto que es ilegal. Cuando un producto es ilegal, es lo mismo que andar con una pistola ilegal, es lo mismo que usar droga que es ilegal, es lo mismo que usar juca en lugares públicos que es ilegal. O sea, no hay diferencia en andar con una pistola ilegal, en usar drogas ilegales, drogas o usar juca, porque las tres son ilegales. Los tres están prohibidos por la ley. La juca en el caso de los espacios públicos. En su caso usted puede fumar toda la juca y todo lo vapor que usted quiera. Pero a las autoridades no les interesa cumplir la ley. Que son de las cosas que nosotros hablamos de la creación de leyes, leyes y leyes, pero que no se cumplen sin hablar de la duplicidad, si nos fuéramos al tema congresual. Si habláramos de la duplicidad de las leyes, pero con el cumplimiento de la misma, tenemos esa situación. A raíz de esta información que emite el Ministerio Público de esas normativas que buscan crear normativas para regular el uso del tabaco, señores, te dice, le dice a usted como ciudadano que hay una realidad de daño a tu salud. ¿Cómo hacerle entender a los jóvenes que usted está con un bendito aparatico, aquí no sé cómo se llama eso, el cable, inhalándolo? Óyeme, te estás afectando de manera directa tus pulmones. Estás dañando tus pulmones. Y que Dios te agarre confesado, si usted tiene otro problemita de salud, es fumador de juca y le da COVID. Que Dios lo agarre confesado, no importa que usted sea un muchacho joven y que supuestamente esté sano. Por eso vemos gente joven que se ha muerto de COVID. Bebedores, fumadores, un estilo de vida, no sano, porque es un estilo de vida no sano. Usted no tiene que consumir de la droga que están ahí en los puntos, no. Esos pulmones se van poniendo así. En la medida que usted usa de manera descontrolada estos aparatos, estos artículos, la bendita juca. Yo pregunto y cierro diciendo, ¿qué esperanza tenemos nosotros en esas normativas que se buscan crear desde el Ministerio de Salud Pública para regular? Cuando tenemos leyes que regulan aspectos tan dañinos como el uso de manera pública de estos artefactos, llamado juca, que tampoco se cumple. ¿Se cumplirían estas normativas que busca crear el Ministerio de Salud Pública? Que hace un daño muy fuerte y directo a tu salud, a tus pulmones. Pero que también es un asunto de salud pública en el sentido de cuando usted se enferma, usted genera un problema y un gasto al sistema de salud. Entonces, ante estas cosas, entender y decirle a la gente, no se deje llevar, no seamos borregos, no seamos reces. No haga las cosas porque hay una moda y usted tiene que usarla. Y usted tiene que ser parte de ese conjunto de gente que está a la moda. No, así no. Sea usted independiente de su cerebro de no dejarse influenciar. Muchísimas gracias.